En otros países ha habido, por ejemplo, en otros países pioneros en esto, pioneros en la parte académica, no me atrevo a decir, en la parte política, ¿no? Porque claro, todo esto nace en la academia, ¿no? Y entonces, aquí, las que estamos en este país, no todas, pero bastantes, tenemos bastante relación con el gobierno de los gobiernos, en este momento, 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 más o menos, y esto es lo que nos da por la represa de tanto posible, ¿no? Los países que normalmente hay muchas de estas cosas en el centro de enero son, no sé exactamente por qué, pero son los países los monguales. Australia, Venezuela, Canadá, Inglaterra, y después sí, los europeos.